pues esta ocasión me van a estar acompañando a limpiar mi refrigerador de volada porque está bien sucio algo se nos tiró ahí en el refri y pues lo manchó todo bien feo así que lo voy a tener que limpiar aunque no quiera y pues lo primero que hago para empezar a limpiar el refri es a sacar todas las cositas que tiene que ahorita prácticamente está vacío casi no tiene nada así que por eso voy a aprovechar para lavarlo porque pues va a ser más fácil para lavarlo pues como no tiene muchas cosas se las quito rápido y así lo lavo y miren miren nada más que feo se ve ese tiradero que está ahí no sé qué se cayó algo tiramos yo creo no no es que no no tengo idea qué fue lo que se cayó ahí que manchó bien feo el refri y pues ya sacando todo y hasta las charolitas me las traigo acá al lavadero para empezarlas a tallar yo las tallo con jabón de trastes y también voy a utilizar este líquido quita grasa para limpiarlas más rápido aquí ya está me andaba ahogando por por aspirar el vaporcito de ese líquido que está bien fuerte pero la verdad es que me ayuda a limpiar las cosas de la cocina de volada por lo mismo de que está fuerte de volada limpio todito y pues la verdad es que no estaban tan sucias estas este estos repisitas del refrigerador así que de volada las lavé y pues también voy a estar lavando en las charolitas donde va la verdura y la fruta y los voy a estar dejando aquí a que se escurran y mientras me voy a poner a lavar el refrigerador muy bien me voy a poner a lavar a tallarlo por dentro igual con jabón de trastes y el liquidito que le eché que le estuve echando para dejarlo remojar como vieron ese se lo puse desde antes para que se remojara y pues poderlo tallar más fácilmente y así de volada terminar de limpiar este refrigerador que la verdad no estaba tan sucio más que por lo que se chorreó ahí que la verdad ni sé de qué fue creo que fue salsa fue de unos chiles chipotles o algo así y por eso se ensució bien feo este pobre refrigerador pero como ven de volada lo tallo y con un trapito lo voy a estar enjuagando para estarlo limpiando muy bien de todo el jaboncito que le quedó y pues así de volada queda bien limpiecito este refrigerador no me tarde en ahora sí mucho yo creo que fácil me tarde una hora pero luego cuando está muy sucio si me tardo un poquito más en limpiarlo pero ahora sí de volada terminé y pues ya con el refrigerador bien limpio y además le doy su última tallada y empiezo a meter todas las cositas que le saqué que como les digo pues no era mucho y pues ya con los repisitas limpias y sequecitas ahora sí lo empiezo a acomodar otra vez le meto todas las repisas las charolas de la verdura y pues acomodo de volada todo lo que le saqué voy a empezar a traer todas las cositas que como les digo pues casi no tiene nada así que en de volada lo pude limpiar y pues ya meto este absolutamente todo y este así de fácil y rápido queda listo y limpio este refrigerador como vieron de volada lo terminé y listo miren pues así es como quedó ya metí los poquitos hielos que tenía y pues las poquitas cosas que tenía en realidad no tengo casi nada nada más tengo jitomate tomate papaya miren aquí tengo los huevos ahí tengo las manzanas una lechuga unos chiles verdes unos pepinos lo que es la mayonesa aderezos y leche y listo y para mi comida de hoy acompáñenme a preparar un rico pollito a la mexicana por aquí voy a poner un sartén le voy a agregar un poquito de aceite y voy a dejar que se caliente un poquito para empezar a agregarle las piezas de pollo que yo previamente ya tengo bien lavaditas a mí me gusta agregar el pollo con la piel pero pues si a ti no te gusta no se lo agregues a mí sí me gusta porque siento que le da más sabor por aquí ya que agregué todas las piezas de pollo al sartén le voy a estar agregando un poquito de pimienta también le voy a agregar un sazón que yo preparo especial un poco de sal y hay como se llama paprika le voy a agregar paprika para darle un poquito de color y sabor y lo voy a esparcir muy bien por todo el pollo lo voy a tapar porque este pollo brinca bastante y mientras el pollo se está friendo yo me voy a poner a picar la verdura que voy a ocupar para este pollo a la mexicana que va a ser cebolla blanca la voy a rebanar en medias lunas nada más una cebolla también voy a rebanar un chile verde pero nada más uno y le voy a agregar dos así enteritos porque no quiero que pique tanto porque uno de mis hijos no come mucho picante le voy a agregar también unos 5 jitomates en cuadritos los voy a picar en cuadritos finamente y ya que tengo esta verdurita la voy a reservar ya que el pollo se frío por un lado le voy a estar dando vuelta por el otro lado para que se empiece a sofreír también por el otro lado para que quede bien doradito el pollito como ven se ve bien rico así el pollito la verdad es que hacia la mexicana queda bien rico y es bien fácil de preparar aquí le doy la vuelta y lo vuelvo a tapar para que se siga dorando pero ahora por el otro lado lo voy a tapar y lo voy a dejar un ratito ahí que se siga dorando mientras me voy a poner también hacer un arroz blanco por aquí voy a poner una cacerola le voy a agregar un chorrito de aceite también le voy a agregar unas dos cucharaditas de mantequilla para darle más sabor a este arroz y yo nada más voy a estar preparando una taza de arroz blanco le voy a agregar un pedacito de cebolla que corte en cubitos así bien finitos y también le voy a prensar un ajito y esto nada más va a ser lo que le voy a agregar aquí al arroz para empezarlo a freír remuevo muy bien la cebollita el ajo con el arroz y lo empiezo a sofreír nada más un ratito que no se dore mucho y le voy a estar agregando el agua como es una taza de arroz yo le voy a agregar dos tazas de agua y aquí le sigo moviendo al arrocito si ven algo quemadito es la cebollita porque esa se dora muy rápido por lo chiquita que está aquí no se grabó el clip a donde le agregué el agua al arroz ni tampoco donde le agregué la verdura al pollo pero como ven ya le agregué la cebolla el jitomate y los chiles al pollito ya nada más lo remuevo bien también le agregué un poquito de agua para que no quedara tan seco y pues lo tapó ahí también le agregué una poquita de sal eso sí lo van probando para que no se les vaya a pasar de sal y pues lo tapé muy bien y lo dejé que se cociera más o menos como unos 20 minutos el pollito y pues el arroz también le puse su agua le puse unas hojitas de pasote y lo dejé unos 20 minutos a que estuviera bien cocidito por aquí estuvo todo listo así que ya voy a empezar a servir para irnos a comer está rico pollito a la mexicana y la verdad es que quedó este pollito bien delicioso miren me voy a echar este chile bueno en realidad este plato no es para mí es para mi esposo por eso puse dos chiles enteros uno para mi esposo y uno para mí y pues por aquí ya tengo mi plato servido ignoren el greñero que me cargo pero es que me acababa de bañar y no me gusta dormirme con el pelo mojado así que me lo dejé suelto para que se me empezara a secar y que se me secara muy bien porque como les digo no me gusta dormirme con el pelo mojado porque de por sí lo tengo bien maltratado y se me cae un montón imagínense si me duermo con el pelo mojado nombre porque voy a amanecer pelona así que este pollito quedó bien rico si les gusta la idea de la comida regálenme un like y nosotros nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias por ver bye